La ley de la bachata Hoy me siento triste y cantando mi amor Volver con hombres llorando Por una mujer que no te quiere Vivo la vida amarga, señor Al saber que te iba de repente Nunca te lleve de la gente De lo que diga, de lo que comente Hoy iba a perder mi vida, señores Por la culpa de las mujeres La gente se burlaba de mi, mi amor La gente se burlaba de ti Tus amigos se alejaban de mi, mi amor Tus amigas se alejaban de ti Aunque mucho en la vida sufrí por ti El destino lo quiso así Tal vez escuchas tu refrán que dice sí El que ama lo hace sufrir Ay mamacito, me gusta también Melvi y otra vez El que ama lo hace sufrir El que ama lo hace sufrir Caminando por las calles, mi amor Caminando por las calles, mi amor A mí me daba vergüenza Que lo que diga, mi amor Que lo que diga, mi amor Vivo la vida amarga, señor Al saber que te iba de repente Nunca te lleve de la gente Que lo que diga, que lo que comente Hoy iba a perder mi vida Hoy iba a perder mi vida, señores Por la culpa de las mujeres La gente se burlaba de mi, mi amor La gente se burlaba de ti Tus amigos se alejaban de mi, mi amor Tus amigas se alejaban de ti Aunque mucho en la vida sufrí por ti El destino lo quiso así Cuando escuchas tu refrán te dice así El que ama lo hace sufrir La gente se burlaba de mi, mi amor La gente se burlaba de mi, mi amor La gente se burlaba de ti Tus amigos se alejaban de mi, mi amor Tus amigas se alejaban de ti Aunque mucho en la vida sufrí por ti El destino lo quiso así Cuando escuchas tu refrán te dice así El que ama lo hace sufrir